En general todavía yo creo que tenemos un tiempo de hacer docencia con lo que son las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Porque si bien ya es el segundo turno de primarias, todavía hay mucha gente que no tiene un conocimiento detallado de qué es lo que se elige, cómo se vota, qué distintas combinaciones se pueden hacer en el cuarto oscuro. Esto en general, y lo que difiere de las PASO del 2011 a estas del 2013, que por ejemplo ya no se va a sellar más el documento, el votante va a firmar el padrón y la autoridad de mesa le va a entregar un troquel con un código de barra mediante el cual el votante va a tener una constancia de que emitió el voto. Se va a poder votar con cualquier tipo de documento, es decir, con la libreta de arreglamiento, con la libreta cívica, con el DNI tapa verde, con el DNI tapa celeste y con las tarjetitas, los plásticos. Las internas antes de las PASO era una cuestión que resolvían los partidos políticos hacia su interior, ya que votaban únicamente los afiliados. Ahora son abiertas, vota toda la ciudadanía. Esto significa que se pueden hacer distintas combinaciones, es decir, una persona puede votar una sábana entera del partido político A, pero también tiene que saber que puede hacer distintas combinaciones no sólo entre distintas listas de un mismo espacio político, sino que puede hacer cualquier tipo de combinación entre listas de distintos partidos políticos en tanto y en cuanto no repita para la misma categoría dos votos. Por ejemplo, si vota la lista A de candidatos a concejales, no puede poner otra lista B de candidatos a concejales del partido que fuere, porque le van a anular el voto, pero sí lo que puede hacer es poner el voto a diputados nacionales del partido A, el voto a senadores provinciales del partido B y el voto a concejales y consejeros escolares del partido C. Eso lo puede hacer perfectamente bien. Gracias por ver el video.